Se agotan las opciones de encontrar con vida a los cinco tripulantes del submarino desaparecido en el Atlántico Norte en plena visita a los restos del Titanic. Los equipos de rescate siguen trabajando sin descanso, conscientes de que el tiempo se acaba. Según los expertos, el oxígeno del interior del Titán se agotará a lo largo de la mañana del jueves, hora local. Con todo, los guardacostas de Estados Unidos instan a no perder la esperanza. Dentro del sumergible viajaban cinco personas. Stockton Rush, director general de Ocean Gate, el aventurero británico Hamish Harding, los pakistaníes Sassada y Suleiman Dawood, padre e hijo, y el explorador submarino francés y experto en el Titanic, Polengui Nargolet. Por ellos, una flota internacional de buques y aviones de reconocimiento se encarga de intentarlo hasta el final. La llegada de unos sonidos regulares desde debajo del agua reactivó las esperanzas, pero se trata de un área de búsqueda muy grande. Encontrar a tiempo el aparato se antoja prácticamente imposible.